Este es el multimillonario finalito, Patuchita. Sí, es Stalin. Dice que este señor tenía tanta plata que decía que tenía mil casas, mil carros, mil mujeres, que todo el mundo lo quería y que Casito es presidente de la república. ¿En serio, Patuchita? Se vestía feisísimo. Mira cómo lo han vestido. Y con todo el blin-blin nejo, mira, Patucha. Está bonito este collar. Mira, ¿qué parezco? Sí, puede ser reguetonero. Con esta gafita demasiado bonita. Esta noche de travesura, esta noche de travesura. A ti se te ve la gordura por comer tanta fritura. Ahí está el ataúd. Por favor, volando al cementerio. Pero volando, vamos. Lo más pronto. ¿Qué? ¿Pero por qué Eduardo te lo lleva si ni siquiera lo hemos velado? ¿Y yo qué quieres que haga? Al parecer la viuda se arrepintió en el último momento y quiere velarlo en el cementerio. No sé por qué. Cuidado las flores. ¿Quién querrá algo más íntimo? Es más íntimo. El vuelo a Dubái sale a las tres, entonces quiere velarlo para ahorrar tiempo. Uy, estas viudas. De verdad, es tal y que cada día se pone peor las cosas con las viuditas. Uy, Patucha, no devolví el collar, Patucha. Ay, no importa. Le hiciste un gran favor para que le quedaba bien feo ese collar. Qué bonito te voy haciendo, mira. Sí, se me parece. Yo, 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 yo. Patucha, Patucha, me creo que estoy soñando. Pellíscame. Sí, Patuchita, me estoy soñando. No, no, no está soñando. Ya está, ya está. Esto es lo primero que quería hacer después de que me enteré la infidelidad de mi novio. Eres vagrera porque teniendo la oportunidad de besar tantos muchachos guapos te vienes con Stalin que es bien desgracito de la vida. Para colmo, para colmo. Me toca encargarme el funeral de todos los amigos y de la fulana esa. ¿Funeral? ¿Cuál funeral? Ay, es que el tour donde iba mi ex con la amante y todos los amigos se estrelló. ¿Y qué? ¿Y murieron toditos? Ah, oiga, niña. Yo, 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 yo. Yo no voy a ayudarme con eso. ¿No conoces a alguien que pueda ayudarme con eso? Yo, yo, yo le puedo ayudar. Yo, yo le puedo ayudar. Sí, sí, sí. Yo tengo ahí unos paquetes así mortuorios. Si querés lo de él 100%, no me paga y tranquila, vaya nomás. ¿Qué? Sí, no se preocupe. Yo me sorprendo. Ay, 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 antes que lo vese, niña, dígame, ¿cuántos muertitos son? 56 muertos. Ah, 56 muertos como eso. Ya completamos el cupo. Sí, 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 sí. Bueno, voy a buscar los papeles, ¿ya? Ya. Ay, pero antes. No me hagas eso, princesita. No, 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 con mis sentimientos. Stalin, ¿tú viste? En menos de dos minutos esa chica te besó peor que el trofeo. Es lo mejor que te ha pasado en la vida. Al fin alguien te dio tu primer beso. Sí, infalible, patuchita. ¡Exitoso! ¡Se me va! ¡Si no! ¡Aguien! ¡Este viene la segunda temporada! Así pasa, la vida es dura, pero mi amor, al blanco y negro yo le pongo color. Así pasa, la vida es dura, pero mi amor, una sonrisa siempre borra el dolor. ¡Vamos con el lado! ¡Vamos con el lado! ¡Y si estás a bailo, te has visto pelalación! Así pasa, la vida es dura, pero mi amor, al blanco y negro yo le pongo color. Así pasa, la vida es dura, pero mi amor, una sonrisa siempre borra el dolor. ¡Vamos con el servicio! ¿Por qué me he hecho de pájaro loco? A ver, no, no. ¿Por qué me he hecho de pájaro loco a aquel mismo edad? Oye, pero a mí no me funciona. ¿Cómo que no te funciona? ¡Ahí están todos los canales, patuchita! ¡Ahí te he hecho de pájaro loco! ¡Se bonito! Oye, Stalin, ¿y vos sigues con el collar? Sí, patucha, no me lo he quitado ni para bañarme. Aprovecha que hay agua calentita. ¿Agua calientita? Sí. Oye, Stalin, yo me acabo así de remojar el cuerpito y me salió el agua de chayelo. Es como loca, patucha, chayelo. ¿Está caliente? ¿Qué? No sé. ¿Vas a cambiar de canal? No, si no... Ah, no, te conozco, patucha. ¿Sí, diga? Buenas, el señor Peña. Stalin Peña, loja. Ivo una hora buscando a ese señor. ¿Sabes qué? Cógete la pizza a tu pana. ¿En serio? Hoy voy a renunciar. ¿Me la como nomás? Sí, sí, llévate. ¡Citazo! Mira, patucha, me regalaron una pizza. ¡Pizza, qué rico! Sí, patuchita. Oye, Stalin, este... Préstame un ratito tu collar. No, patucha, tú me lo quieres quitar. No, 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 un ratito, por favorcito, quítatela. Pero un ratito nomás. Sí. ¡Para, lo que es lo que pasa! ¡Hola! ¿Sabes qué? Tengan este encebollado y estos bolones con chicharrones. Hoy me hice vegetariana. ¡Estálin, mira! ¡Los milagros existen! ¡Lo mi favorita, patucha! ¡Sí, es Stalin! Come pizza, tiendame un encebollado. Este está bueno tomando con... Demasiado rico, no. Es tan difícil ser madre primeriza. Me absorbe, me absorbe. Y justo cuando yo estaba bien pechugona, pero ahí va, mijo. Llévese todo. ¿Para qué tengo yo? Si no, ¿qué pasa? Tiene bastante que absorbido. No tenga a dormir. No me deja dormir para nada. Mira, toda la noche se levanta. Duerme, se levanta, duerme, se levanta. Jesús, Jesús. Anda a dormir. Qué bestia, qué pilas. No puedo. Estoy esperando que llegue la gente al almacén a que se lleve ese portabebes que nos vino dañado. Ah, está dañado. Oye, oye, déjame en la mesa. Perdón. A ver, ¿qué clase de madre sería yo, Elvira? El bebé tiene nada más unos días aquí en el mundo y ella baila ahí nomás para ir a dormir. No, 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 eso no debe ser madre. No le digo nada al Eduardo. Ay, gracias, Toma. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se hace con la madrina? Elvira le hace casi cualquier cosito a mi aviso mi puchucho. Chao. Duerme, duerme, duerme. Qué bestia, papito. No, no, no llore. No, a ver, diga. Madrina plata. No, no, no. Mejor diga. Papi, dele a la madrina plata. Dele. No, 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 no. A ver. Arrúrú, mi niño. Arrúrú, mi amor. Duerme este pedazo de mi corazón. Sin llorar, papacito. Arrúrú, mi niño. Arrúrú, mi amor. Le tapa, le tapa. Duérmase y pedazo de mi corazón. Qué lindo. Arrúrú, mi niño. La tía Elvira te va a cuidar. Duérmete pedazo de mi corazón. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Si hubieras respondido cuando te llamé. Estaba chequeando internet, parece que se cayó. ¿Ustedes tienen internet, no? ¿Qué pasó? ¿Qué quieren? Es que lo que pasa es que el estalente quiere decir algo. Sí, flequito, lo que pasa es que te queremos pedir un aumento de sueldo. Sí. ¿Aumento de sueldo? Ah, ah. Sí, los dos, los dos. Sí, todos, para todos. ¿Ustedes creen que se merecen un aumento? No me respondan, no me respondan. Justamente estaba viendo los cálculos, chicos, y yo quisiera ayudarles, pero lo único que me arroja el balance de resultados es ganancias. ¿En serio? ¿Tenemos ganancias? ¡Ay, viste! ¿Entonces ya no tienes excusa para darnos ese aumento? Bueno, la verdad, viendo esto, sí podría darles un aumento. ¡Eh! ¡Eso es tu arma! ¡Eso va a pasar de hecho! Vamos. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Parece el sistema solar, ¿viste? No, nadie es así. ¡Ay, viste, Stalin, te lo dije, te lo dije! ¡Es tu collar! No es el collar ni nada, Patucha, sí, con esa broma. ¡No, Stalin, tu collar es milagroso, tiene poderes! ¡Ay, Patucha, esas cosas! Estoy escuchando collar milagroso, collar de la suerte, ¿ustedes creen en esas cosas? O sea, yo les di el aumento por ese collar de la suerte. ¡Ay, ¿y cómo explicas entonces el aumento si vos eres bien tacaño y nunca no quieres subir ningún dólar? A ver, Yulex, yo siempre he querido, solo que ahora no entiendo cómo se dio, se dieron las cosas, pero no es por un collar de la suerte que es una chisa. ¡Pruébalo tú mismo! A ver, a ver. A mí no me gusta eso. ¡Póntelo! ¡Yo no voy a... ¡Caramba, ponte! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ay, ese collar de la suerte! Sí, funciona, es bien suertudo. ¡Ya, ahí está! ¿Qué pasó? Caídos los millones de... ¡Pero, ponte! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ponte, ponte, ponte, ponte! ¡Ponte, ponte, 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 ponte! ¡Sí, ponte, ponte, ponte! ¡Sí, ponte, 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 ponte! ¿Yo? Por supuesto, ¿a qué hora? Perfecto. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Sí, estamos a las órdenes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me acaban de llamar porque quieren premiarme como ejecutivo del mes. ¡Viste! Eso nunca lo habían hecho. Siempre estaba esperando, pero nunca lo hacen. Y justo hoy, que estoy... No, no. ¡Sí, es el collar! ¡No es el collar! ¡Es el collar, el Dani! ¡Dame mi collar, flaky! ¡Tómame mi collar! ¡Tengo una cita con la cándida! ¡Dame mi collar, dame mi collar! Pero, ponte que... ¡Es una cita con la cándida! ¡Mejor me doy el fin! ¡No, no, es el... ¡Es el collar! ¡Es el collar! ¡Ay, qué rica, rusa, que me pegue! ¡Uy, egoja! ¡Rud, rub, mi... ¿Ah? No creo que te hayas ido a desayunar, hijo. ¡Diosito! ¡Diosito! Llegaron los señores, se llevaron el portabebé y se llevaron al guagua con el portabebé. ¡No, no! ¿Qué pasó, Elvirita? No me digan que otra vez nos invadieron los chinches. No, no, Rosita, no. Esperas, lo que pasa es que yo estaba cuidando al guagua y por error se llevaron al guagua con el portabebé. Los señores de la empresa de portabebés porque el portabebé se estaba ganando. ¡Se llevaron al guagua! ¡Ay, Jesús! ¿Y la Debbie dónde está? Está dormida. Está dormida. Y yo le dije que el guagua estaba aquí descansadito como angelito. ¡Ay, Elvirita, por si decimos dónde estabas metida, caray! Rosita, lacta. A ver, ¿viniste a ayudarme o a hacerme miles de preguntas? No, es que te hago miles de preguntas porque es inaudito que dónde estabas vos y tenías cuidando al bebé en el portabebé. ¿Quién buss al bebé en el portabebé? Y ahora, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no llamas a la compañía? De seguro ellos saben qué empleado se lo llevó. Ya llamé. ¿Y qué te dijeron? Dejé mensaje después del tono, vos. ¡Ay, Dios! ¿Aló, Candy? Sí, 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 ya voy a comprarte tu vestido blanco. Sí, espérame. No vas a ningún lado, Stalin. Te quedas acá. Les cuento, chicos, yo hoy día tengo la reunión a las 2 de la tarde. Me van a entregar ese premio, así que yo necesito el collar porque todo tiene que salir bien. Ojo, no es que creen eso, pero por si acaso. Ah, pero un momentito. Te comento que yo necesito ese collar porque yo voy a terminar con un chico que ya me tiene harta, que es bien chillón y yo necesito la fuerza para decirle que se vaya en mi vida. Aquí el jefe soy yo. Ay, yo oye, pero vos ni siquiera sabías de la existencia del collar. Bueno, pero ya sé de la existencia del collar, así que, ¿qué vas a hacer? Ay, le voy a preguntar a Stalin para que me lo dé ya. Ya, Stalin, me lo pregunto. Stalin. Stalin. Stalin, nota. Me fui con la Candy a la Forever. Candy es con C o con K. Pregúntale al fracito. Posdata, me llevé el collar a la cita. ¿Se llevó el collar? La una a las dos y a las tres. No hay ninguna diferencia, no ve. La, 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 la. Agú, agú, agú. No, ninguna. Sobre todo que el guagua es de plástico y parece muerto. ¡Uey! No hay guagua, no hay guagua. Yo no quiero agarrar. Agú, 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 agú. Ya, Elbrito, está tranquila. Parezca loca llorando. ¿Por qué mejor no vamos a la empresa esa y vemos qué empleado mismo se llevó al guagua? ¿A la empresa de los portabebés? ¡Claro! ¿Ahorita? Sí, vamos. Ya, 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 ya. Ya, ya. ¡Apiras, apiras! ¡Apiras, apiras! ¡Apiras! ¡Apiras! ¡Buenas! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué hace usted con mi bebé? Aquí se lo traigo, mira cómo se ríe. Pero si yo la dejé aquí a Elvira para que lo cuidara. ¡Ah, es un irresponsable! Se quedó dormida cuidando al bebé, que es el colmo. ¿Y dónde está en este momento? Ah, no sé. Debe andar jugando o seguida dormidita como siempre. ¿Sí querés el amor? No, no, no. Déjela nomás. Déjela nomás, padrino. Ven conmigo, ven conmigo. ¡Pero ya, pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡No te puedes ir, no te puedes ir! No, 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 que nada nos detenga. No, 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 no. Antes de que te vayas, niñita linda, yo necesito esto. Pero, patucha, mira. Chao, prosiga. Pero, pero, patucha. ¿Cómo loca la patucha? Bueno, ¿en qué estábamos, Candy? Abrázame, Candy. Abrázame, ¿qué pasa? No, 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 no sé qué pasa. ¿Qué? Huele súper mal el ambiente, o eres tú. No, 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 no. ¿Qué tienes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Toma, Rosa! Vuelta a me compraste eseche de limón. No ves que tengo los aires concentrados. Ay, Dios mío, Rosita, amiga. ¿Y de mayoría qué hago? En la empresa del portabebés no saben nada del guagua. ¿Quién tiene el guagua? Chao, tranquilita, Elvira, de seguro el Eduardo lo tiene. ¿Sabe qué? Mejor vamos y hablamos con la débil y le explicamos antes de que ella se entere por su cuenta. Ay, mi bebé, mi bebé, Dios mío. De más de adotar, si ella se enteró, vamos, vamos, tienes la falta de hacer. Amiguis, 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 perdóname, amiguis. Yo creo que el Eduardo tiene el guagua, ¿sí o no? ¡Los secuestraron, Elvira, mira! ¡Mira lo que me dejaron! Podemos al bebé si quieren volverlo. A ver, reúnen. ¡Chuntamita! ¡Jesús santo, virgencita de la nube santa! Si ves lo que has hecho, Elvira, por tu culpa y quedaste dos, mira, cógenos, secuestran un guagua. ¡Ya, ya, Rosita, güey! Amiguis, amiguis, te juro que fue sin querer, no fue Adrede, verás. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Elvira? ¿Cómo le voy a decir eso a Eduardo? ¡Me va a querer matar! Si tan solo tuviéramos el dinero, eso podría ayudar un montón a todo esto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo sé quién podría prestar esa cantidad de dinero. A ver, por favor, lo que quieran decirme, díganmelo, pero breve, breve, que estoy muy ocupada y tengo muchas cosas que hacer. Tantita, lo que pasa es que yo quería pedirle un préstamo de 30 mil dólares. ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ah! Tantita, por favor, le sub... ¿Qué? ¿Está bien, amigo? ¿Está bien, amigo? ¡Goliat! ¡Ah! Ahí está todo el efectivo. Si quiere contar, cuente. Si está desconfiando nomás, hágale. Ahí están los fajos. Eso sí tengo que recordarle. 150% cobro de interés. Al día no se vaya a chazar. No quiero que se endeude. Si no quiere nada más, no tiene nada más que decir. Entonces me retiro que tengo que hacer trabajar a mis empleados. ¡Goliat! Con permiso. Por favor, me devuelva la maletita que es de Pelileo y es un recuerdo. Me encantan los hombres poderosos. Hacen salir toda la selva que hay dentro de mí. ¡Uh! Bueno, Winston, realmente no era nada importante lo que quería decirte, pero yo... ¡Goliat! ¡Goliat! ¡Ah! Está bien, me dijo que venías para acá, así que me viene corriendo. Con permiso. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Goliat! Me cambiaron la reunión. Necesito el collar ahora. Es que no, no te lo puedo dar porque resulta que desde que me puse el collar, Winston está diferente. Ya no es una niña llorona y chillona. Yulia, si tú me dijiste que solamente querías el collar para terminarle, termínale y presta el collar. No, no puedo, no puedo porque ahora sí ya tiene una voz. Ya Marnelli ya no está llorando como loca. Bueno, no me importa. Aguantas que llore como loca. Dame ese collar porque mi reunión es muy importante. Tengo que salir bien en la entrevista. Así que, con permiso. Muchas gracias. Con permiso. ¡Pero no! ¡Ay, no fue eso! ¡Ya la van a chillar! Elmira, Elmira, ya estás ahí. Sí, 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 sí. Ya estoy esperando, ya está esperando. Por favor, repíteme la descripción. Cambio. Atenta, atenta, por favor. Van a estar con gafas oscuras negras, sombrero oscuro negro y todos vestidos de negro. Cuidado, por favor, recupera a mi hijo. A mi hijo dice que bus más bus ve. Yo te juro que voy a recuperar ese guagua, te juro. ¡Ya vi, ya vi, ya vi! Cambio fuera, cambio fuera, cambio fuera. Usted tiene al bebé. ¿Y usted tiene el dinero? Antes de darle el dinero, yo quiero que me dé el bebé sano y salvo. Me llamo acá, me llamo acá, me llamo acá, me llamo acá. Mi chiquito, mi chiquito, mi agujado, mi agujado. Ahí está su dinero. ¡Adiós! Con que haciendo contrabando a plena luz del día, ¿eh? Este, señor policía, buenos días, este. No, déjeme explicarme, Elmira. Lo que pasa es que este bebé no es mío, es de mi amiga. Es que yo le estoy, yo le estoy rescatando. Él secuestra al guagua. ¿Yo? ¿Cuál bebé? Este. ¿Pero cómo? ¿Pero si yo tengo el guagua? ¡Sanoche! ¿Pero si el Taitita me prestó la plata, pues? Hablé con él, justamente, para que me ayudara con él y con Rusita, para que prestara el dinero e hiciéramos todo este cuentito, queridísima. ¿Y el secuestrador? ¡Je, je, je, je! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja, caballero! Ahí está, para que aprendas, Elvira. La próxima vez que cuides a mi hijo, tienes que tener más cuidado. Mira cómo se pone ahí. O sea, que el policía también es de mentiras. Ah, no, ahí ya no, porque a mí no me alcanzo para el presupuesto. ¿Cuál de mentiras? ¿De qué mentiras? Si yo estoy viendo de Aya que están intercambiando maletines con dinero. ¿Qué me hablan de cambiar bebés? ¿Saben qué? Me acompañan a la comisaría para que me expliquen todo este relajo. ¡Sana, sana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A darle claras, por favor! ¡No! ¡A darle claras, por favor! ¡A darle claras, por favor! ¡A darle claras, por favor! ¿Caballero? No se le olvide algo. Y cuéntenos, ¿qué sintió cuando recibió la noticia de este premio? Bueno, la verdad es que al comienzo me dio como una sorpresa, ¿no? Pero luego caí en cuenta de que esto fue el resultado de un trabajo en equipo. Un trabajo con sinergia. Entonces, bueno, pues, uno lucha por las cosas, ¿no? Excelente respuesta. Justo lo que estábamos buscando. ¿Lo grabaste? Sí, sí lo grabó. Bien. Gracias. Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. ¿Y cuándo salí? Bueno, gracias. Hasta luego. ¡Oye, más eres el colmo, Eduardo! Yulexi, Yulexi, tu collar. Aquí está. Me fue excelente en la entrevista. ¿En serio? Estuvo perfecto, sí. Hablé como político y hablaba y hablaba y grababan y salió bonito. Bueno, al menos voy a usar este collar para otra cosa. Me voy a ir al hospital a hablar con un camillero que jamás me ha parado bola. Vaya, vaya, que le va a ir súper bien. Hola. ¿Qué hizo Patucha? ¿Todo bien? ¿Y qué haces con esos collares vos, tú ahí? Somos compañeritos de collar, Patuchita. ¿Qué? No entiendo. ¿Por qué hay varios collares? Ah, es que averigüé dónde los hacían. Y mandé a hacer como diez. Mira, flaquito. Que como diez. ¿Qué? A ver, un segundo. Y el original, este es el original. Nosotros tenemos el original. Ajá, sí. El que le quité el finadito lo regalé antes de ir a ver a la candy. A ver. O sea que este collar es falseta. Sí. Y mandé a hacer unos de cocholate. Si acaso me hambre. De cocholate. Oye, Eduardo. Pero, ¿y todo lo que nos pasó? Pura patraña. Pura patraña. Sí, yo sabía. Todo esto es mentira. Eso de las coincidencias. Eso no existe. El collar de la buena suerte decían ustedes. Yo les dije. Eso no es de verdad. Ahí está. Bueno, al menos vos sí te ganaste tu premio. Ah, bueno. Sí, no. Sí. La verdad es que ese premio me lo gané con el sudor de mi frente y por mi esfuerzo. Hasta la entrevista me salió bonito gracias a mi inteligencia y mi buen habla. Ay, cállate. Y yo, yo salí perdiendo porque terminé con ese chico que por llorón y todo eso. Pero descubrí que dentro de él sí había un macho varonel. Ay. Ay. Cuchito, no llores. Coma cocholate. Toma. Abre la bolita. Ya. Tranquilita. Ya. Oye, ¿pero quién tendrá el collar original? Ay, qué lindo. Ay, para mí también ha sido una suerte conocerte. ¿Sabes qué? ¿Y eso que no has probado mi sango de camarón? Te voy a preparar un poquito para que lo pruebes. Entra a mi cafetería. Ay. 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 Ay.